Muy buenas tardes, información relevante desde el Palacio de Miraflores, Graya Cacela con los detalles. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor embajador designado de la República de Surinam ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. A esta hora se actuó de presencia el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Surinam designado ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Gustav Razumán, quien también hará entrega de sus cartas credenciales ante el jefe de Estado venezolano para iniciar sus labores diplomáticas en el país. Le da el recibimiento cordial a esta hora el ministro del Palacio de Miraflores para Relaciones Exteriores. Honores al excelentísimo señor Gustav Zamilladi, embajador designado de la República de Surinam ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República de Surinam, atención presente en... ¡Ar! 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 El excelentísimo señor Gustav Rassimán, quien estará haciendo entrega de sus cartas credenciales ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para seguir afianzando estas relaciones de hermandad. El excelentísimo señor Gustav Samiyadi, embajador designado de la República de Surinam para la presentación de su carta credencial ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es el recibimiento que le da a esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Surinam designado ante la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo señor Gustav Rassimán, un recibimiento cordial que le da el jefe de Estado venezolano, lo acompañan el ministro del Popular para Relaciones Exteriores en la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Así como también el viceministro para el Caribe, Raúl Licausi. También el excelentísimo señor Gustav Rassimán es un militar retirado. En 1992 obtuvo el rango de comandante del Ejército Nacional de Surinam. El presidente constitucional Nicolás Maduro, recordemos, ha mandado ese mensaje con todos los pueblos del mundo para avanzar hacia una cooperación sólida, para estrechar las relaciones diplomáticas. Y además es el reconocimiento del gobierno de Surinam al jefe de Estado venezolano. Conversan sobre la necesidad de continuar el avance en las áreas de cooperación existentes entre sus países, así como abrirla hacia nuevos proyectos a través del intercambio de experiencias y el fortalecimiento comercial. En el 2019 Venezuela y Surinam celebraron la cuarta reunión del mecanismo de consultas políticas, donde fue firmada una declaración conjunta en materia de agricultura, comunicaciones, asistencia legal, pesca, energía, transporte, cultura y salud. La República Bolivariana de Venezuela y la República de Surinam mantienen acuerdos bilaterales como parte de la Comisión Mixta de Cooperación entre ambas naciones, con acuerdos en materia económica, comercial, energética y salud. Asimismo cuentan con un memorándum de entendimiento entre ambas naciones para impulsar una cooperación beneficiosa y recíproca para la formación diplomática. Ambas naciones poseen un plan de acciones, además de los acuerdos en el ámbito diplomático, económico, comercial, energético y social. También se concretaron convenios en el área de agricultura. El pasado 29 de junio arribó a Venezuela el embajador designado de Surinam, el excelentísimo señor Gustav Rassimann, y fue recibido por el viceministro para el Caribe, Raúl Licaus. Y en esta oportunidad conversa con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acá en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, como parte de esta agenda de entrega de cartas credenciales. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Cleber Gatete, embajador designado de la República de Ruanda ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad llega al Palacio de Miraflores el representante de la República de Ruanda ante Naciones Unidas, concurrente de la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo señor Cleber Gatete está presente acá en el Palacio de Gobierno. Es recibido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías. Y en unos minutos estará entregando sus cartas credenciales ante el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, para seguir afianzando. Con honores al excelentísimo señor Cleber Gatete, embajador designado de la República de Ruanda ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República de Ruanda, atención presente en... ¡Ar! ¡Ar! El excelentísimo señor Cleber Gatete estará ejerciendo sus funciones diplomáticas en nuestro país. Tienen ustedes allí esta imagen, el recibimiento cordial que le da el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías, a esta autoridad de Ruanda, precisamente para repasar el mapa de cooperación entre ambas naciones como parte de la diplomacia bolivariana de paz. El representante de la República de Ruanda ante Naciones Unidas y embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Ruanda, la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Cleber Gatete, entregará sus cartas credenciales al jefe de Estado venezolano, al presidente constitucional Nicolás Moro, que le da el recibimiento en el Salón Sol del Perú, el Palacio de Gobierno. Nos lo acompaña también el ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías, en la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Cleber Gatete es licenciado en Ciencias en Economía Agrícola con maestría en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Desde marzo de 2022 es representante permanente de Ruanda ante la Organización de las Naciones Unidas. La misión permanente de Ruanda ante la ONU en Nueva York es concurrente con la República Bolivariana de Venezuela. El 31 de marzo de 2022 se le otorgó el beneplácito como embajador de la República de Ruanda, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela. Desde noviembre de 2005 hasta diciembre de 2009 fue embajador de Ruanda en el Reino Unido, Irlanda e Islandia. En 2011 se desempeñó como gobernador del Banco Nacional de Ruanda. En 2018 fue nombrado ministro de Infraestructura. Venezuela y Ruanda firmaron un memorándum de entendimiento y un acuerdo de cooperación el 7 de diciembre del año 2010. El líder de la Revolución Bolivariana, el comandante supremo Hugo Chávez, siempre con su visión estratégica, insistió en la necesidad de apuntar a relaciones sólidas y de cooperación mutua con países del África. Sobre todo la solidaridad compartida y que en la actualidad mantiene el presidente Nicolás Maduro en la consolidación del mundo multicéntrico y pluripolar. Como pueden ustedes apreciar este ameno encuentro, esta conversación que servirá precisamente para repasar cómo han avanzado estas importantes relaciones. El turismo es actualmente la principal fuente de renta de Ruanda y desde 2008 la minería ha sobrepasado el café y té como principal fuente de productos para la exportación. Conversación amena para repasar además cuáles serán esas áreas de cooperación vitales en medio de estas relaciones de solidaridad y cooperación. Encuentro que se desarrolla en el Salón Sol del Perú del Palacio de Gobierno como parte de esta agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro en lo que es esta entrega de cartas credenciales de distintos embajadores que compartimos para todos ustedes y que además permitirá avanzar precisamente en la consolidación de estas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela así como también Ruanda es la presencia del excelentísimo señor Cleber Gatete. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Peter Lanzico que entregará sus cartas credenciales al presidente constitucional Nicolás Maduro. Le da la bienvenida al canciller Carlos Sáenz. Honores al excelentísimo señor Peter Lanzico, embajador designado de Santa Lucía ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de Santa Lucía, atención presente en... ¡Ar! ¡Ar! Es el recibimiento cordial al excelentísimo señor Peter Lanzico, quien entregará sus cartas credenciales al presidente constitucional Nicolás Maduro. lo acompaña el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Farías, para seguir profundizando estos lazos de cooperación mutua. El embajador extraordinario y plenipotencial... Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Peter Lanzico, embajador designado de Santa Lucía para la presentación de su carta credencial ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es el recibimiento que le da a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Santa Lucía, designado no residente ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Peter Lanzico, quien estará entregando sus cartas credenciales. Peter Lanzico tiene una maestría en Economía, posgrado en Planificación y Gestión de Proyectos, además certificados y diplomas en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Lo recibe entonces el presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, también el viceministro para el Caribe, Raúl Licausa, el vicepresidente sectorial para la información, Freddy Ñañez. El 28 de diciembre de 2021 fue designado como embajador no residente ante la República Bolivariana de Venezuela. Ya presentó sus cartas credenciales también ante el presidente Nicolás Maduro. El 30 de marzo de 2022 se le otorgó el beneplácito como embajador no residente ante la República Bolivariana de Venezuela. Como economista se desempeñó como planificador del Ministerio de Finanzas, oficial de enlace nacional para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de las Naciones Unidas para el Comercio. Como diplomático se ha desempeñado como jefe del Departamento de Asuntos Políticos y Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil. El pasado 7 de agosto de 2021 los gobiernos de Venezuela y Santa Lucía ratificaron el compromiso de retomar las relaciones de respeto, solidaridad, buena vecindad y no injerencia en los asuntos internos. Hay que destacar que Venezuela es esperanza para los pueblos del mundo y sobre todo para los países caribeños. De ahí la necesidad de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad. Un grato encuentro, una grata conversación para repasar hacia dónde debe direccionarse el importante mapa de cooperación entre ambas naciones. El primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierret, mostró su intención de consolidar aún más las alianzas con Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro ha reiterado la necesidad de recuperar Petrocaribe, instrumento integracionista para ayudar a las naciones más vulnerables, un mecanismo para la seguridad energética de los pueblos latinoamericanos y caribeños creado hace 17 años, el 29 de junio de 2005 y conformado por 18 naciones. Petrocaribe constituye un organismo multilateral capaz de asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía. No sólo incluye al petróleo, sino también el gas, la electricidad, la cooperación tecnológica, la capacitación y el desarrollo de infraestructura energética, además del aprovechamiento de fuentes alternas como la energía eólica, solar y otras. Es parte también de esta conversación y cómo direccionar ese mapa de cooperación entre ambas naciones. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, la excelentísima señora embajadora designada del Reino de Camboya ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es momento de darle la bienvenida en el Palacio de Miraflores a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de Camboya ante la República de Cuba, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela. Le da la bienvenida el ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías. La excelentísima señora Van Boron, quien estará haciendo entrega de sus cartas credenciales al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A la excelentísima señora Boron Bá, embajadora designada del Reino de Camboya ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista a la excelentísima embajadora del Reino de Camboya, atención presente en... ¡Ar! 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 Al hombro! ¡Ar! Ha sido el recibimiento cordial también la bienvenida que le da el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Ofarías, a la excelentísima señora Van Borum, quien estará haciendo entrega de sus cartas credenciales precisamente para profundizar estos lazos de hermandad. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la excelentísima señora Van Borum, embajador extraordinario y plenipotencial en la República de Camboya, concurrente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene maestría de artes en educación en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kiev en Ucrania. Posee una extensa carrera diplomática desde 1981. A partir de este momento iniciará sus funciones diplomáticas en Venezuela. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, le da una cordial bienvenida en el Salón Sol del Perú del Palacio de Gobierno que ratifica la voluntad de continuar consolidando los lazos de cooperación. Además, es el reconocimiento del reino de Camboya al gobierno legítimo del presidente constitucional, Nicolás Maduro, parte de la conversación que sostienen a esta hora. En el 2019, el entonces viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la República Bolivariana de Venezuela, Rubén Darío Molina, y el ministro adjunto de Relaciones Exteriores de Camboya, Osh Bolit, sostuvieron una reunión de trabajo en Camboya y firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en múltiples ámbitos. El presidente Nicolás Maduro al frente de la diplomacia bolivariana de paz ha reiterado que otro mundo es posible sin hegemones imperiales y que está surgiendo un nuevo tiempo de cooperación, integración y de relaciones comerciales. En los últimos 10 años, Camboya ha experimentado un gran crecimiento económico gracias al buen funcionamiento de sectores como el textil, la agricultura o el turismo, que han atraído la inversión extranjera y el comercio internacional. Recientemente se han encontrado grandes reservas de gas y de petróleo en sus aguas territoriales. El sistema político de Camboya se basa, según la Constitución de 1993, en la monarquía y la democracia representativa y parlamentaria. El reino también de Camboya, la representación y las alianzas que pueden hacerse con esta nación. El presidente Nicolás Maduro también ha sido enfático en la necesidad de atraer nuevas inversiones en Venezuela con los empresarios interesados. Los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y el reino de Camboya han sostenido una relación en base al respeto, la solidaridad, la complementariedad y no injerencia. Esta entrega de cartas credenciales de la excelentísima señora Van Borum abre una nueva hoja de ruta y cooperación para los próximos años en este nuevo mundo que están haciendo de cooperación e integración. La información que nosotros podemos compartir con ustedes desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, y con ellos vamos a despedir esta transmisión. Actos protocolares que además fortalecen la relación diplomática con otras naciones. Ponemos punto final a esta noticia de último minuto. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Feliz tarde. Feliz tarde.